Olvidocho para ustedes Si pensaba alguna vez en lo que fui No tendría ni la fuerza de vivir Pero yo sé que hay que olvidar Y olvido sin protestar En la oscura caravana del dolor De los hombres que he perdido el hogar Si las demás Sino un rencor Voy solo con mi canción Nadie pregunta lo que sigo en el pasado Si fui rico, si fui honrado Si hubo sedas en mi cuna A nadie me importa quién soy Yo de donde vengo Y si alguno se me acerca Te pregunta cuánto tengo Y ya no sé la voz Que relata mi pobreza de hoy Y de esos trapos de la gente Cuando valgo en quién soy Pero no importa Para mí que lo he vivido Yo sé todo lo que sigo Lo que nunca más sé Es por eso que equivocaron día El secreto de un pasado que perdí Y fui un gran señor Y fui un gran señor Y tengo en un dios Que a veces me niega el pan Y en lo oscura caravana del dolor De los hombres que perdieron el hogar Sin más de mar Sino un rencor Hoy solo con mi canción Y nadie pregunta lo que sigo en el pasado Si fui rico Si fui honrado Si hubo sedas en mi cuna A nadie me importa quién soy Yo de donde vengo Y si alguno se me acerca Me pregunta Cuánto tengo Mira los capos Que levantan mi pobreza de hoy Y que en esos trapos de la gente Cuando valgo Y quién soy Y luego ¿Qué importa Para mí que lo he vivido Yo sé todo lo que sigo Lo que nunca más se ve Gracias hombre Vamos más a mano Gracias Maté para ti en mi cara